hola buenas noches cómo están espero se encuentren muy bien en este vídeo te traigo una configuración desde cero del protocolo ssh en router cisco 7200 y la solución el problema de conexión desde un cliente junto docker a ese router ssh si voy a hacer la configuración desde cero de ssh y aquí en gns3 cuando yo conecto desde un cliente junto docker surge un problema de conexión por ssh vamos a solucionar ese problema en este vídeo empezamos voy a anexar este router que tengo acá 7200 voy a conectar también un ubuntu docker y voy a conectar un switch en este caso un switch en ethernet y voy a conectar PUM una nube cloud aquí está estos son los elementos que necesito para la configuración voy a hacer las conexiones respectivas la nube cloud es para que tenga conexión internet sí porque necesito descargar unos paquetes acá para actualizar el ubuntu docker sí vamos a encender aquí los dispositivos está la conexión lo que procedo es voy a configurar este router esperemos que inicialice y aquí este ubuntu docker le voy a decir que me dé una ip por dhcp voy a apagarlo stop y aquí en este aquí le damos clic derecho clic derecho edit config esta opción que está aquí y como quiero que esté por dhcp la asignación de la dirección ip descomento estas líneas 1 2 3 descomentadas es decir le quito el numeral guardo y enciendo nuevamente ahí está vamos a la consola clic derecho console aquí tengo entonces mire que ahí nos entregó una dirección ip voy a darle clear en minúscula y aquí le voy a dar if config entonces ahí tenemos la ip nos entregó esta ip 98151 si yo le doy pin a un dns público y aparece tengo conexión hacia internet clear aquí tengo ya el ubuntu listo vamos a router este router aquí si miramos por ejemplo la ip interfaz brief no tenemos ip asignada porque este router voy a darle show version para que vean la versión de router que estoy utilizando este router que estoy utilizando es la versión 7200 si voy a mostrarles aquí esta es la que estoy utilizando si 7200 voy a maximizarlo para que lo vean mejor esta es la versión que estoy utilizando del router si la versión 15.2 4M10 si esa es la que estoy utilizando en este caso en este router tengo que decirle ya miramos cual era la interfaz si la F00 entramos a la interfaz subo o no shoot down y aquí le digo ip add DHCP es decir que me entrega la ip por DHCP eso es lo que le estoy diciendo a esa interfaz F00 pero tengo que subir la interfaz noten de que cuando le di una shoot down subió enseguida la interfaz apareció arriba así la interfaz muy importante eso si miramos aquí ya nos entregó la ip voy a darle aquí voy a salir aquí y vamos a darle a show ip interfaz brief si ahí tenemos la 1.52 1.98 y acá tenemos tenemos la 1.51 si yo hago pin por ejemplo 1.52 ahí está clear muy bien ya tengo la conexión ahora si voy a a configurar SSH en el router 7200 hay dos condiciones para que SSH nos genere la clave la clave si SSH una es que tenga un hostname en este caso ya tiene R1 y la otra que tenga un nombre de dominio si entonces como ya tiene hostname no tengo que configurarlo simplemente voy a configurar el nombre de dominio le voy a ponerle Cisco.com ya tiene los dos requisitos ahora con este comando cryptokey generate rca aquí simplemente lo que hago es darle la tecla tabulador para que me autocomplete o complete los comandos esta línea de comandos voy a generar la clave SSH o la key le doy enter y aquí me dice que este módulo tiene como o soporta un tamaño de clave hasta 4096 si entre más grande sea este número mejor si voy a ponérselo 4096 esperemos que genere la clave esa clave RCA ahí demora un rato porque es un tamaño muy grande si si lo hubiese hecho de 2048 es más rápido la clave pero esperemos ahí está generando la clave mientras genera la clave este router que está aquí voy a mostrarles algo acá en GNS3 yo le doy clic derecho configure y aquí nos aparece la memoria si este router tiene o consume 512 de ram si es decir medio giga si medio giga de ram y es muy bueno de pronto para hacer un laboratorio con con diferentes o con muchos routers si de este tipo porque los routers CSR1000V eh ya esos routers son de más o menos consumen casi 4 gigas de ram si un solo router que comparado con esos 4 gigas de ram sería más o menos 8 8 routers de estos si de 7200 entonces a veces uno quiere hacer un laboratorio con muchos routers puedes utilizar estos 7200 ok vamos entonces a mirar ya generó la clave si lo que voy a hacer es voy a activar la versión 2 de SSH que es la más segura IPSCH versión 2 ahí está IPSCH 30 segundos para que se se cierre la sesión si ese comando IPSCH authentication retries si más o menos tengo 3 oportunidades para para descifrar la contraseña o escribir la contraseña lo que quiere decir esto si el tiempo que la sesión permanece abierta son 30 segundos y la versión 2 está activa lo que voy a hacer ahora es voy a crear un nombre de usuario le voy a llamar por ejemplo voy a llamarle Cisco simplemente que entre directamente al modo privilegiado que sea secreto voy a ponerle Cisco punto 1 2 3 4 5 simplemente es un ejemplo si recordemos usuario Cisco y la contraseña que entra al modo privilegiado directamente es Cisco punto 1 2 3 4 5 si enter eso va a correr sobre las líneas bt y 0 4 lobby local se refiere a que es el usuario este local el que acabo de crear si y que el transporte sea por la entrada sea por SCH eso es lo que significa Nd wr si ahí guarde los cambios si yo quiero ver por ejemplo como ya guarde voy a darle show ip SCH para que nos muestre de pronto todo lo que hemos hecho esto esta es la key de 4096 si y los intentos son 3 y aquí hay 30 segundos si y esta es la versión 2 activa si eso es lo que significa esto todo lo que hemos hecho como miro eso a través de este comando ipsch si show ipsch muy bien lo que voy a hacer ahora es ya esta configurado todo aquí me voy al cliente si yo por ejemplo como ya tengo pin internet lo que voy a hacer ahorita voy a actualizar este ubuntu docker si simplemente apt bootday menos yes vamos a parar que actualice ahí demora un tiempito esperemos que actualice ubuntu docker y voy a hacer un y 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 vamos a utilizar las aplicaciones instalados paquetes instalados ahí este demora más mientras mientras hace la actualización de los paquetes vamos haciendo a la topología mientras hace eso esta es la topología planteada vamos a ponerlo más grandecito para que lo vean esta topología planteada voy a correrlo un poquito para arriba eso bueno, vamos a irnos acá este es el Ubuntu Docker en este caso va a ser el cliente con que voy a entrar al servidor SSH que es el router que acabo de configurar y muy bien esperemos a ver acá que termine el look great vamos a ver esta configuración esta topología sencilla es simplemente para que aprendas como se configura SSH y también ahora que terminemos de actualizar el Ubuntu Docker que es el cliente SSH que voy a utilizar vamos a ver como un problema de conexión por SSH entonces esperemos a ver que actualice aquí está en 84% 86% mientras actualice te invito a que te suscribas a mi canal Miguel Ángel Medina antes se llamaba aprendete y network aprendete y network se llamaba antes ahora se llama Miguel Ángel Medina que es quien les habla y escaneando este código QR puedes te lleva directamente a mi canal y te puedes suscribir si te interesan los contenidos publicados hay muchos videos que te pueden interesar y también hay listas de reproducción que también te pueden interesar ¿por qué estoy explicando por ejemplo este tema de SSH? porque más adelante tengo videos varios también donde configuro por ejemplo un router a través de Ansible y Ansible corre por medio de SSH lo mismo ocurre con Paramico o NetMico que son librerías de Python para la automatización de redes o dispositivos de red lo mismo ocurre con NetConf el protocolo de configuración de red esos corren a través de SSH por eso es importante entender esta temática de SSH ahí en mi canal tengo varios videos relacionados con esas librerías y también con Ansible ¿sí? lo mismo con ese framework de de Nornir ¿sí? Nornir de de Python para también configurar varios dispositivos de red incluido router y switches en este caso Cisco que es la especialidad mía por lo que yo soy instructor ITQ de SSNA ¿sí? y también de 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 Cisco muy bien aquí te dejo el código QR para que te lo escanees y te suscribas a mi canal muchas gracias por la suscripción revisemos entonces la topología nuevamente y aquí ya finalizó voy a darle clear para limpiar la pantalla si yo quiero por ejemplo conectarme simplemente SSH Cisco que es el nombre de usuario arroba en este caso vamos a mirar la IP de router yo IP interfaz brief la 152 y miren ese problema ¿sí? dice que no encontró el 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 método de intercambio de clave si no fue encontrado entonces que voy a hacer yo por ejemplo en este Ubuntu Docker en este Ubuntu Docker antes de mostrarte voy a mirar eh el sistema operativo de Ubuntu Docker si ahí está es un una versión de Ubuntu 20.04 LTS focal fosa ¿sí? esa es la versión y vamos a hacer lo siguiente para la solución a ese problema miremos otra vez mire que no nos deja conectarse voy a solucionar el problema con estos pasos simplemente entramos a la carpeta de etc ssh una vez ahí le voy a dar ll aparece un directorio un archivo voy a entrar a ese archivo nano ssh config dentro de este archivo ssh config me voy acá a la parte inferior y voy a descomentar una línea y voy a agregar otra ¿sí? en este caso esta que dice cifre o los protocolos descifrados los voy a descomentar ¿sí? ahí está aparece en descomentado y voy a agregar esta así en descomentado y voy a Miremos que es Algoritms Hay que estar muy pendiente Que quede Copiado de la mejor manera Más Diffie-Hellman Está bien escrito Grupo 1 SHA1 Todo está bien escrito Voy a guardar Antes de guardar voy a subir acá Y aquí veo que está Descomentado este también Host asterisco Está descomentado También Ya está descomentado Entonces Repito, descomento Los algoritmos descifrados Y agrego esta última línea El algoritmo Diffie-Hellman Con el grupo 1 Control-O Enter Control-X Clear Voy a conectar otra vez Por SSH Y es Cisco .12345 Y ahí estoy en R1 Show IP Interfab-EF ¿Sí? Ya estoy En el router Desde El cliente Ubuntu-Docker ¿Sí? Y solucionado el problema De acceso Al servidor SSH A través del cliente Ubuntu-Docker Actualizando El sistema operativo ¿Sí? Muy bien Simplemente Salgo de aquí Logo Ya salí Clear Y aquí estoy Otra vez Dentro Del Ubuntu-Docker ¿Sí? Muy bien Esto es lo que te quería explicar Te muestro otra vez La configuración ¿Sí? Ese título Que está ahí De eso trata el video Por eso lo puse Espero te haya gustado Este video Y no se te olvide Te invito a que te suscribas A mi canal Escaneando este código Gracias por la suscripción Gracias por ver este video Cuídense mucho Que pasen muy bien Gracias por ver este video